¡Buenas noches amigos! Ajusten los retrovisores de sus coches y aceleren a fondo porque aquí comienza una nueva carrera de su torneo favorito. Hagan sus pronósticos en casa y apuesten por los participantes que nos acompañan en esta primera semifinal. Chispeantes como el champán, esperamos que no se les suba la cabeza durante la carrera. Ellos son... ¡Alberto Gómez! ¡Juan Jesús Bravo! ¡Néstor Acebo! ¡Algú o Ken! Y un servidor guardián misterioso. ¡Todo ello manipulado por las experimentadas manos de su mecánico y presentador favorito, guardián misterioso! Este grupo de semifinales sí que me ha gustado. Si es que aquí estamos los mejores. Estamos los mejores. ¡Vamos allá! Circuito de estas semifinales, nada más y nada menos que el número 17. Uno de los más cortos y si no me falla la memoria, circuito de asfalto. Venga muchachos, conectaros. ¿Le habéis dado todos? Yo sí. Yo también. Ok. Ok. Y en forma sala la primera. Lo ha preparado Andacharan. Venga chicos, en cuanto veáis el coche, grabad con el Fraps. Todos ahora, dadle a grabar a Fraps. Y que os aparezcan los números en rojo. Salvo Alberto, que está con un capturador externo, pero él ya sabrá cómo funcionan los Wii U. Hostias, espera un segundo, que justo me ha dado el error. Que da una cada 100 veces. Un segundo. Da igual, yo así veo mi coche como gira, que es bien bonito. ¡Gira! 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 ¡Tuto gira! ¿Pero qué coche cojo, tío? ¿El Ford? El que tú quieras. Y mira cómo gira la estanza. Ahora no os preocupéis, que ahora esto yo hago después un corte. Esto no se va a grabar, ¿eh? Que eso no me jodas. Vale, ya estoy. Ya me he metido. Ya he cogido el coche. Vale. Ahora estás tú, te has cerciorado de que esto graba, ¿no? Sí, sí. Es que es un error que da cada muchas veces que se te cierra la capturadora y hay que volver a abrirla. Pero ya está. Vale. Vamos allá. Juan G, puedes escoger o el Ford Score, o el Proton Guira, o el Subaru, que son los mejores. El Subaru es más equilibrado, pero corre menos. Y el Ford Score y el Proton Guira son los que más corren. Tú ahí ya, escoges lo que quieras. Vale, vale. Esta vez ya tú que era más corto, ¿no? Este es un circuito, ¿no? Sí, este es un circuito, me parece que de unos 7 o 8 minutos, y no me falla la memoria. Casi todo asfalto. Pero vamos, estoy hablando de memoria. Sé que es corto, eso sí, es un circuito corto. Guardián, me tienes que decir que vale ese circuito que tengo que elegir. El número 17, Brechfa. Vale. 17, agáchate que te la mete. Ok. Pues cuando vosotros digas... 17, por culo tanto, chao. Toma rato. 17, I f*** your ass, motherfucker. Venga. Venga, le damos ya a continuar, ¿o no? Sí, sí, dale. Venga, vamos. Yo estoy aquí esperando al maestro. Maestro. Master. 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 Aprendiz. Warrior. Todo está preparado ya. Venga, el 17, 100% asfalto, chabalines del pelo anillado. Ok. Vamos allá. No me fío, así que voy a ir a ver la etapa. Vale, sí, 100% asfalto. Eso. No cambio nada, configuración completada. Ah, no, no era tan corta, estaba yo equivocado, estaba pensando en otras. Sí que sabía que era 100% asfalto, pero es una etapa rondando ya los 10 minutos, no es tan corta. Oye, yo sigo esperando al maestro. Pues venga, configuración completada a todos. Yo sigo esperando al maestro. Pues venga, maestro, Master of Puppets de Metallica, pedazo de tema. Venga, vamos allá. Esperando a los jugadores, a balines. Venga, anímate. Vamos. Ahora, ahora sí. Vamos con ello. Mucha suerte a todos. A ver si en este grupo logramos pasar dos, ¿eh? Solamente habrá un grupo en el que pasen dos, a ver si es este. Estoy todo nervioso, tío. ¿Qué coche lleváis para saber qué? Por score. Yo también, joder, mono. Ya me espero aquí que salgáis. Vale. Hay un pelín de lag. Sí. Venga, pues a mí me va bien, chicos. Será por el frags, frags, frags. I want you to do the pizza. No, por la parte del frags hay un poco de lag, sí. Pero bueno, que se le va a hacer. Al menos sabemos que es el mismo frags, iba a decir yo. El mismo lag para todos. Bueno. Hay gente que cuando tiene un poco de lag para la partida, Gabriel. No, no, no. Lo estábamos haciendo por el público, Marcos. Por la audiencia. Vale, 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 vale. Guay. He salido en primera línea, tío. Y he conducido las primeras rectas como el ojete, tío. Ojete moreno. Sí, sí. En los mejores cines. Oye, cuidado. Espera, que hay un Subaru. Yo no quiero molestarlo. Pues me he pegado una hostia por ti para que tú pasases. Venga, va, tira. Tírale, tírale. Marcos, ¿ayudando a los del grupo? Hombre, por supuesto. Tenía el Subaru delante haciendo trompo y no quería molestarle. Ya me he imaginado que era Juange. Me imagino que la guerra particular que estoy teniendo es con esto. No. Ah, no. No, no soy yo. Yo estoy todo el rato con un Forescord que me adelanta, le adelanto. No eres yo. Soy yo, guardián. Anda, es Alberto. Ahí, me calla ahí, creo que lo tenía el tío. ¿Has estado líder durante un buen rato, Alberto? Vaya cimber que estás hecho. Sí, me aporté, ¿eh? Hoy voy a salir a por Diggi. Temazos de ayer y hoy presentan. Clásicos de ayer y hoy presentan. Ayer, hoy y siempre, chaval. Oh, he volcado, he volcado. Cuidado. El volcador. Ya lo veo, ya lo veo. Espero, va. Tira, tira. Ya has salido. El Subaru. El Subaru soy yo, que voy ilustra. Ya, 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 te tengo delante, pero no, no. Tranqui, lo ves tirando. No he bebido, aunque lo parezca. Estoy pegando unos bandazos, de vez en cuando. Amiga gamers. Cuando vayas al cielo. Esto después va a YouTube. Ya lo sé, ya lo sé. Me van a saltar todas las alertas de copyright. Ya verás tú. Tranquilo, tira, tira, pasa, pasa, Juanjel. Perdona. Tira, tírales. Esto hay que subir la Kiss Hamster, tío. Cuando escojo. Tú tienes que competir, porque yo voy de escoba. No, no, soy yo la escoba. Pásame, venga, pasa. Mira qué golpe me estás dando. ¿Qué haces, Simber? Hombre. Para ver si vuelca y me dejas más ventaja, tío. Me cago en la leche, pero si yo no estoy corriendo, hijo. Si yo soy más malo que la carne de pescuezo. Salto a continuación. Venga, puede adelantarse, tío. Ya, pero yo aquí soy como de caramelo, como se dice de pequeño. Vaya, la, con esa curva, tú. Jagazo, chaval. La, la, la. Yo voy a bandazos. Yo estoy sufriendo para mantener el coche en la calzada como nunca. Como chiquito. Como chiquito. Hola, yo también me he pegado una hostia ahí. Me he volcado otra vez. Bueno, vale, venga, Juanjel. Casi me he comió a los dos coches ahí al Megane y al otro. Venga, al Megane y al yo hay un forescore. Me parece aquí tumbado que tú has escapado, ¿no? Lo has hecho bien. Salió victorioso de eso. Pues yo me lo he comido con papá. Bueno, venga, hablar muchachos, que sois vosotros los protas. Los protas y los protas. A ver, 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 a ver. Leche. Estáis concentrados como el Firey Ultra. Ha concentrado. Ha concentrado. Es que Néstor y yo vamos aquí. No te estoy queriendo perjudicar tampoco mucho, Néstor. Ya, ya, sí. Me has dejado más o menos pasar. Sí, porque es que sé que podemos pasar los dos por tiempo, que no lo estamos haciendo mal. Eh, 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 estos estos individuales. Esto no va por equipo. No, 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 eh, Tongo, Tongo, Tongo. Somos de la misma escudería, ¿no? Llevamos el mismo coche. Uh, que he volcado. Sí. Estaba dando y las que me ha librado por los pelos. La escudería McLaren. Yo tenía un lagazo, tío. Sí. Alarca de volcaré tenía un lag increíble, tío. Me ha pillado a mí, pero claro, justo detrás de ti, cuando estaba empezando a tomar la curva. No, pero te da tiempo a frenar. Ya he visto que me has chocado, pero muy despacito. Sí, sí, nada. Había puesto el coche a 20 por hora. Es que vamos a estar yo totalmente juntos. De todas formas, Néstor, si haces una carrera de aquí a final perfecta, como segundo, podrías pasar. Este es un circuito en el que se puede volcar incluso dos veces. Pero Alberto está muy callado, yo creo que lo está haciendo muy bien. He volcado dos veces. Ah, bueno. Vale, vale, ya no tiene más... Yo también he volcado ya dos o tres veces, tranquilo. Paradas en bosses. No pasa nada. Ay, qué fue ya ha tenido guardián ahí. Pasa nada, hombre. Si íbamos a volcar los dos, no sé si otra vez guerra. Pero no, no, esto va a ser ahora. Oh, 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 he tenido lag y he vuelto a volcar, chavales. De todas formas, Néstor y yo, tampoco nos estábamos perjudicando como otras veces. Ya me he visto que yo no le he cerrado en exceso. He tenido lag dos veces y las dos veces he volcado. O sea, me han pegado un lag en plan, en una recta. Se me ha girado el coche un poco y hasta luego. No, yo ya no tengo nada que hacer, chicos. Y ya ves, Néstor, que además en esta carrera, no he ido a hacerte yo la puñeta, ¿eh? No, 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 así yo he volcado solo. He volcado solo las dos veces. Tranquilos que yo me estoy pegando. ¡Wow! Tres me ha pasado también. Yo te me estoy pegando también, que opción que la opción. He volcado tres veces ya, chavales. Estoy jugando como el objetivo, chavales. De todas formas, seguid luchando, que nunca se sabe lo que puede pasar en otros grupos. ¡Eh! Seguid luchando, seguid luchando, chicos. No abandonéis nunca. Yo estoy concentradísimo. No abandonéis nunca, muchachos. It's pushing. Yo no he volcado aún, pero yo con el laje estoy sufriendo, ¿eh? Yo estoy que me están cayendo unos goterones de sudor, iba a decir de sangre. Unos goterones de sudor me están cayendo. Gabri, me llevas un minuto, Gabri. O sea, que no te preocupes. Que vas a pasar primero de... O sea, por ganar la carrera. Ya, pero Alberto yo no sé cuánto le saco. Yo la reprendí a su... Pero Pablo, ¿de detrás de Néstor? Si, Alberto va desde detrás de mí. Yo he volcado tres veces. Ah, yo ya asegurar hasta el final. Claro, te asegura y ya está. Ya lo tienes hecho, tío. Es que yo... ¡No te traicionan los nervios! ¡Las cubas, tío! ¡Tagazo! ¡Nadie dijo que fuera fácil, Néstor! ¡Ya! ¿Qué tal vas tú, Juanje? Hoy bien, porque no me he volcado, pero tampoco te creas tú como muy rápido. Pero vas por detrás de ellos. Siempre, por supuesto. Entonces estás conduciendo con muchísima precaución. Precaución, amigo conductor. Y encima yo, motor ha variado ya 17 veces. Hace unos segundos habéis tenido también otro toque de lag, ¿no? Sí. A mí me ha pillado en curva, pero me he salvado por los pelos. Siempre te pillo en curva. Ahí sí vas a ver a la chica de la curva. Yo la he visto ya varias veces. Es una persona. Sí, y yo. Habría el... Realidad, realidad. Todo ya, venga, lo que sea. Realidad, oficio. ¿Es verdad que la chica de la curva está en la curva? ¿Cuántos milenios? Venga. Si yo voy a volcar una vez menos. Ay, qué pena. Qué pena tener mujer y no tener cena, Néstor. A ver, aquí con cuidado. No puedo fallar aquí. Bien. Había una curva roja que la he tomado frenado. Por lo que me estoy jugando, no puedo arriesgar nada. Pero si quedas primero no tienes riesgo ninguno. Claro, claro. Por eso es que yo estoy jugando ya para quedar primero. Así que... Amarro. En las rojas no arriesgo ni un pelo. Es una Amarrategui. Al día, una Amarrategui. He volcado tres veces, tío. Tres. Amarrategui Blues. Sí. Sí, pero has volcado tres veces, pero aún y todo vas por delante Alberto. Sí, por delante Alberto sigo. Yo creo que voy a quedar... Bueno, voy segundo. Pero voy a hacer un tiempo, pero pa' un perdi. Uy, 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 uy. El Fraps, qué tonto se me ha puesto. He tenido que echar el freno porque si no... La culpa roja esa, tío. Que has dicho. O sea, hace un minuto que has pasado tú, tío. Ah, por la roja que te decía yo. Sí, o sea, que estoy en castro culo. Yo estoy entrando los minutos ahora. Ah, me llevas una ventaja de la hostia. Pero ha habido algún momento que el Fraps se me ha puesto encima tonto que empiezo a soltar acelerador para no liarme. Ahora otra vez. Hay picos en los que me baja 20. Uf, esto es como Fernando Alonso cuando corría sin frenos hasta el final ya. Eso es lo que me pasó a mí, mariquita, que el día, el otro día. Y no me quejaba. Venga, no seas segundón ni llorón. Venga. Se ha segundón ni llorón. Lo peor, eh. Eso es lo peor. Es que al final ha sido las volcadas, tío. La diferencia ha sido las volcadas, tío. Y me ha pillado dos en dos lags, tío. Una ha sido yo por retrasado y otra dos por lag. Acabo de pasar a un lucha, lucha. ¿Dónde te has pasado, Juange, ahora? Por la roja he pasado yo ahora. Así que ya veis lo que me lleva ahí. La roja, tío. Es que me con la roja. Ahora he pasado yo por la roja, Tano. Tranquilo. Si no, si más tranquilo no puedo. Por lo menos no se me ha calado el coche en el agua. Ya estás ahí, tío. No, 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 no. Es que en este circuito el agua estaba todavía un kilómetro antes de la roja. Todavía queda. Voy a entrar dentro de poco las décimas. Pero si el agua ha acabado yo de pasar por el agua. ¡Oy, oy, oy! ¿Te han pegado te tengo? Acabo de hacer sorpresa. Puede haber sorpresa, chicos. Buah, chaval, acabo de pasar por el agua, tío. Te tengo al lado. Pero si ya tengo que estoy sufriendo con el fraps lo indecible. Ya lo tienes, Néstor. Es tuyo, chico. ¡Ah, si le veo! ¡Venga, a por él! ¡Ataca, Johnny! ¡Ataca, Willy! Venga, la música del equipo. ¡Tin, tin, tin! Todo por Guarga. David, es puta mentira. Es puta mentira para ponerte nervioso. No, no, si ya sabes que yo no me acuerdo. Estaba mirando el retrovisor y no te veía. Pero es que yo estoy sufriendo con el fraps, menos mal. He llegado. Menos mal lo que me ha tocado bregar. Y esta vez no ha sido por el lag. Esta vez ha sido por el fraps. ¿Cuánto me ha tocado bregar con el coche? Ahora la cosa estará entre Néstor y Alberto. 10-28 hecho yo. No, va primero Néstor. Va primero Néstor. Yo soy el primero de los finalistas. El primero de los cuatro elegidos. Alberto y Néstor. A ver quién queda segundo y a esperar a lo que suceda en los grupos B y C. Sí, ya, ya. O te ponen un lag de la hostia o no en Agathder porque es que he volcado tres veces, tío. Es que he jugado como el ojete, macho. Venga, acabo de volcar otra B. Ya daba igual. Vale, ese es Néstor. Sí, yo acabo de llegar. ¿Qué tiempo has hecho Néstor? 11-06, tío. A ver, lo que sucede en el B y en el C. Tú todavía mantén las esperanzas por si acaso. Igual se lían ellos. ¿Tú qué has hecho? Yo 10-28. Eso, medio minuto. Me ha sacado. No, medio minuto. ¿Qué cojones? Me ha sacado casi 50 segundos. No, 40 segundos. Casi 40. Casi 40 segundos, tío. Y he volcado tres veces. O sea, una volcada te la podía haber recuperado. Pero las dos siguientes no. Mira, ahí llegamos. Echando, cómo no. Ahí estoy yo. Y ese es Alberto. Que Alberto lo... Siento decírtelo, pero ya te despides de la competición. No pasa nada, hombre. A Néstor le dejamos en duda todavía. A la espera de lo que ocurra en las otras carreras. Ah, gran giñada, gran giñada. Yo por lo menos he cumplido con mi objetivo. Que no era otro que estar en la final. En la final ya me da lo mismo que dar el último. Pero mi objetivo era entrar en la final. Y yo no he tenido mucho lag, ¿eh? Porque a mí me ha estado todo el rato grabando a 50 y pico, 60. Pero me ha pegado justo en dos curvas que no me tenía que pegar el lag. Y el coche se me ha ido de morro. La mítica que se te va de morro contra la pared. Aunque sea una recta, pam, pam, pam. A ver, un poco me está grabando a mí. Yo el lag solamente lo tuve al principio. Luego lo que me ha ocurrido es que yo he tenido picos del Fraps. Me bajaba de vez en cuando a 20 y yo sufría. ¿El Fraps lo cierro ya? No, aún no. No, todavía no, todavía no. Ya hemos llegado todos. ¿O Marcos falta? ¿Ya está? Sí, ya está. Ya he llegado. Vale. O todo, ya. Vamos a comprobar los tiempos. Para que también los vea la gente en el vídeo. Vamos a ver qué ha habido por ahí. Ahí está. Guardia Misterioso. Un servidor. Que es el primero de los cuatro finalistas. Un minuto le ha sacado a Alberto, tío. Néstor. Que, como ya hemos dicho, tendrá que esperar. A ver si pasa como el mejor de los segundos. Ya te digo yo, tío. Que con el lag que has tenido vas a hacer un tiempo muy malo. Vas a hacer de los peores. Y van a hacer el primero, el segundo, incluso el tercero de muchos grupos. Va a hacer mejor tiempo que cualquiera de nosotros los dos, tío. A menos que se estén todo el rato pegando entre ellos. Ya verás, ya verás. Me hace gracia el link del Juanje. Nigel Juanje. Claro. Manzel, tío. Eso es mítico. Sí, sí. Aunque la verdad es que no ha hecho mucha justicia, eh. A Nigel Manzel. No, porque va a otra escudaría, tío. No, es lo mismo. Tercero Alberto. Con 11, 38. Que se despide. Porque solamente va a pasar el mejor segundo. Los tres grupos. Y por último, Juanje. Que ya había cumplido su objetivo de estar en semifinales. Sí, sí, sí. Y también se despide. Este ratillo ha estado hasta bien. Y he hecho menos el paquete. Después se verá en el vídeo que no he hecho el paquete tanto. Despacito, buena letra. Algo que comentar por vuestra parte de este torneo. Para mí ha sido un placer. Para mí ha sido un placer. Para mí también, hombre. Y para mí. Pero esto hay que repetirlo dentro de 10 años. Cuando se juega es completamente sin lag. Bueno, y que comente también algo Marcos. Aunque haya estado de coche escoba, pero ha estado muy activo durante la carrera. Nada, pues eso. Un placer estar aquí a estar en una mano. Y eso. Y a ver cómo va la otra semifinal y eso. Y que gane el mejor. Como siempre se dice, ¿no? Tú no te preocupes, Marcos. Que también vas a tener premio. Ah. Porque tú te vas a llevar el premio al bufón de la competición. Vamos a llevarnos bien, muchachos. O sea, aquí hay premio para todo el mundo. Y tú te vas a llevar el tuyo. Yo amanizo la fiesta. Ya lo sabes. Pues a mí, dame pista que despego. Por eso te decía que te habíamos escogido. Efectivamente. Te habíamos escogido exclusivamente por eso. Para que nos amenizases y has cumplido con ello. Todo un honor, tío. Todo un honor. De verdad. ¿Por qué te van a correr las otras semis? Supuestamente. Las otras semis la semana que viene. El grupo B. Que os puede decir quién lo constituye. Porque tengo aquí la chuleta delante. ¿Puedo cerrar el FRAP? Sí, ¿no? No, aún no. Espera, que ya nos vamos a despedir ahora. Simplemente voy a decir que el grupo B. Lo conforman Jesús, que fue el campeón del grupo C. De la fase de grupos. Meterre, que fue campeón del D. Guardiola, que también estaba en el grupo de Meterre. Van a ser los dos únicos que coincidan. Tras la fase de grupos. Que se juega desde Alemania, ¿no? No, no. Guardiola está en España. Ya, ya. No te confundas con otro. No me confundo con el chaval de San Pedro, ¿no? No, no, no. Este de Pep no tiene nada. Vale, vale. Prosiga, prosiga. Y por último, José Luis. Ese será el grupo B. Donde los dos claros favoritos, por encima del resto, son Jesús y Meterre. Y por último, el grupo C. Donde no hay ningún campeón de grupo, ni ningún cabeza de serie. Lo conformarán Dashiel Gamer. Daniel, Darío y Bowsesca. Capriori. Ese es el grupo sencillo. Ese grupo es la María de la competición. Pero uno tiene que pasar. Por lo menos de ese grupo uno pasará. Y habrá que ver si el segundo, el mejor segundo, es Néstor. Es alguien del grupo B. Capriori tendría que ser o Meterre o Jesús. Pero habrá que ver si hay sorpresas. Y en el grupo C es más complicado. Pero alguien podría dar la campana y meterse. Como segundo. Eso ya lo veremos en las próximas semanas. A ver si por lo menos quedó quinto. Al menos el quinto con cinco duros. En el caso. Yo voy a poner ahora un caso muy hipotético. En el caso de que alguien se cayese de la competición. Habiendo pasado la final. O por ser descalificado. O porque no pueda. Por cualquier tipo de inconveniente. Tiraríamos del quinto. Como es lógico. Yo ahí lo dejo. Vocabulario inapropiado también. ¿Eh? Vocabulario inapropiado. Vocabulario inapropiado, ¿no? Se puede descalificar a la gente por cualquier motivo. Efectivamente. Porque hoy me apetece. No vas a descalificar. Venga. Ah, eso está la mierda. Venga. Vamos a la mierda. Ah, eso está la mierda. No simplemente porque una persona tenga un viaje o lo que sea. Y le resulta imposible continuar en la competición. Pues en ese caso. Escogeríamos al quinto clasificado. Siempre tiraríamos o del quinto. Si no pudiera el quinto o del sexto. Y así sucesivamente. Pero a priori los cuatro que pasan en la final son los cuatro que la van a disputar. Muy bien. Estupendo. Pues esto ha sido todo. Ya nos vamos a despedir aquí. No tenemos nada más que decir. Esperemos. Nosotros hemos disfrutado. Todos los que nos habéis visto deseamos que también. Y esto ha sido todo por nuestra parte. Así que nos vamos. Un saludo. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, Luca. Chao. Chao. Chao.